Gente amante del terror y misterio, se acerca Halloween, las historias, leyendas, relatos más escalofriantes cobran importancia para poder contarlos en nuestras reuniones con familiares y amigos. Te presentamos cuatro relatos cortos de terror para disfrutar en esta temporada otoñal. ¿Quieres asustarte? Entonces, apaga la luz y escucha. Yoduloso, el hombre del hacha. Hace unos años, en un campamento que se realizaba año con año en verano, allá por los enormes bosques de Jalisco, hubo un grupo de jóvenes que durante la excursión se perdió. Tras varias horas perdidos, cansados de caminar y asustados, encontraron a un hombre solitario. Llevaba un hacha a la espalda, lo cual no les dio buena espina, pero desesperados le preguntaron cómo se llegaba al pueblo. A pesar de la primera impresión, el hombre resultó ser súper agradable. Les dijo que se llamaba Yoduloso y les acompañó hasta el pueblo, donde se despidió. Pidió hacerse una foto con ellos. Los jóvenes accedieron, pues estaban muy agradecidos con él. El grupo de chicos contó en el pueblo que el hombre que los había llevado hasta allí se llamaba Yoduloso. Pero los vecinos de la localidad dijeron que aquello era imposible. El único hombre que llevó el nombre de Yoduloso en el pueblo había fallecido hacía más de 100 años y murió de una forma horrible. Un grupo de niños jugaba a la pelota y se le escapó. Yoduloso fue por ella. Llevaba un hacha en la mano y tuvo la mala suerte de tropezar y cortarse su propia pierna. Murió desangrado. Los jóvenes escucharon incrédulos y pensaron que incluso a pesar de las coincidencias del nombre y de que aquel señor también llevaba un hacha, era imposible que se tratara de la misma persona. Sin embargo, cuando revelaron aquella foto que se habían hecho al llegar al pueblo, se percataron de algo que les hizo cambiar de parecer. Yoduloso había desaparecido de la fotografía. El desafío del cementerio. Varias adolescentes habían ido a pasar la noche en casa de una amiga, aprovechando que sus padres estaban de viaje. Cuando apagaron las luces, se pusieron a hablar de un viejo al que acababan de enterrar en un cementerio cercano. Se decía que lo habían enterrado vivo y que se le podía escuchar arañando el ataúd, intentando salir. Una de las chicas se burló de aquella idea, así que las otras la desafiaron a que se levantara y fuera a visitar la tumba. Como prueba de que había ido, tenía que clavar una estaca de madera sobre la tierra de la tumba. La chica se fue y sus amigas apagaron la luz otra vez y esperaron a que volviera. Pero pasó una hora y otra más, sin que tuviera noticias de su amiga. Se quedaron en la cama despiertas, cada vez más aterradas. Llegó la mañana y la chica no había aparecido. Aquel mismo día, los padres de la chica regresaron a casa y junto al resto de padres acudieron al cementerio. Encontraron a la chica tirada sobre la tumba, muerta. Al agacharse para clavar la estaca en el suelo, había pillado también el bajo de su falda. Cuando intentó levantarse y no pudo, creyó que el viejo muerto la había agarrado. Murió del susto en el acto. ¿Ha subido a ver a los niños? Una joven universitaria está cuidando por primera vez a unos niños en una casa enorme y lujosa. Acuesta a los niños en el piso de arriba y, cuando apenas se ha sentado delante de la televisión, suena el teléfono. A juzgar por su voz, el que llama es un hombre. Jadea ríe de forma amenazadora y pregunta. ¿Ha subido a ver a los niños? La chica cuelga, convencida de que sus amigos le están gastando una broma. Pero el hombre vuelve a llamar y pregunta de nuevo. ¿Ha subido a ver a los niños? Ella cuelga a toda prisa. Pero el hombre llama por tercera vez y esta vez le dice. Ya me he ocupado de los niños. Ahora voy por ti. La chica está verdaderamente asustada. Llama a la policía. Le denuncia las llamadas amenazadoras. La policía pide que, si vuelve a llamar, intente distraerle al teléfono para que les dé tiempo a localizar la llamada. Como era de esperar. El hombre llama de nuevo a los pocos minutos. La joven le suplica que la deje en paz y así le entretiene. Él acaba por colgar. De repente, el teléfono suena de nuevo. Y a cada timbrazo el tono es más alto y más estridente. En esta ocasión, es la policía que le da una orden urgente. Salga de la casa inmediatamente. Las llamadas vienen del piso de arriba. Ven a jugar conmigo. Hace un tiempo, una amiga mía y yo decidimos hacer espiritismo por primera vez. Ya que nunca antes nos habíamos atrevido a hacerlo. Llamamos a otras dos amigas para que nos acompañaran. Ya que a mí me habían dicho que probablemente, con solo dos personas, sería más difícil que pasara algo. Nos costó trabajo convencerlas. Pero al final se dieron. Lo preparamos todo y un poco asustadas, comenzamos a hacer la ouija. Durante la sesión, una de las compañeras a las que habíamos llamado dijo, Yo me voy de aquí. Menuda tontería esta de la ouija. Nosotras nos asustamos un poco y decidimos dejarlo para otro momento. Al cabo de unos días, la compañera que se había ido me llamó aterrorizada, diciéndome que, de camino a casa, después de haber ido a estudiar a la biblioteca, al pasar por delante de una casa en ruinas que hay cerca de su hogar, una niña vestida de blanco le había pedido que jugara con ella. Mi amiga le dijo que no podía, ya que tenía prisa por llegar a su casa. Y acto seguido, la niña comenzó a llorar con lágrimas de sangre. Mi amiga salió de allí corriendo y al llegar a casa fue cuando me llamó. Hasta allí fue lo que me contó mi amiga. En un principio me lo tomé a broma, pero algo me hacía pensar que mi amiga hablaba muy en serio. En mi habitación comencé a darle vueltas al asunto y me acordé del día en que habíamos hecho espiritismo y de las malas maneras con las que mi amiga se había retirado. Pensé que no tendría nada que ver y me dormí. Al día siguiente, esa misma amiga me llamó porque iba a quedarse sola en casa estudiando y tenía miedo. Así que decidí acompañarla ya que yo tenía también que estudiar. Tomé el autobús y ya en su casa nos pusimos a estudiar. De repente, oímos a nuestra espalda un ruido como de arañazos. Las dos miramos y comprobamos horrorizadas que la niña que ella me había descrito estaba sentada sobre la cama de mi amiga arañando la pared. Salimos corriendo de la habitación y al llegar a la puerta observé que mi amiga no estaba. Pero yo estaba demasiado asustada para esperarla. Un rato después, la policía llamó a mi casa informándome que mi amiga había muerto de un ataque de asma. La habían encontrado en las escaleras de su casa con una expresión de terror en su cara. Yo estuve en tratamiento psiquiátrico unos meses y ya me estaba recuperando. Pero el otro día en mi buzón apareció una nota escrita con letra de niña pequeña que decía Tu amiga murió por no jugar conmigo. Tengo una muñeca nueva Yo creo que es broma y que nuestra historia se ha hecho bastante popular en el pueblo pero por otra parte tengo miedo ¿Vendrá por mí? Si estos relatos de terror te hicieron pasar un momento de miedo regálanos un like comparte para que más personas puedan contarlos en la víspera de Halloween cuéntanos si te ha pasado algo similar escríbelo en la cajita de comentarios recuerda que tus reacciones nos motivan a seguir realizando videos ¡Para ti!